¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ahora sí! Pero tenemos la conveniencia de que las plantas se colaron acá, entonces no se puede hacer mucho que digamos. ¡Ahí! Perfecto, me siento muy Batman haciendo esto, con todos los artilugios. Esta es la parte que más me gusta de la música de Batman. ¡Oh sí! Una ciudad que proteger y un encapotado al que le deben todo, pero él no obtiene nada, ni quiere nada. Él es Batman. Y el acertijo sí que se tomó su tiempo para hacer esto, miren. ¿Quién pone esto acá? Ok. Esa música es la mejor de todo el juego. Tan solitaria, tan emo. Me encanta. Ok. Por acá. ¡Ajá! También por ahí. Ahí estás. Otro más. Perfecto. ¡Oh sí! ¡Guau! Genial. Muy bien. Ahora, antes de ir contra Yedra, parece que vamos a tener que meternos más a fondo en este lugar. O sea, tuvimos que hacer todo eso para venir hasta acá. Perfecto. Si no me equivoco, es aquí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh sí! Por aquí. ¡Oh diablos! Tómala. Planta fea es mala. Batman, he ejecutado una simulación de los daños que causarán las plantas de Yedra venenosas si llegan a Gotham. No llegarán muy lejos. Mi antídoto las detendrá, igual que... Espero que tengas razón. Estaré aquí si me necesitas. Eso es. Bueno, por lo menos sabemos que el cocodrilo no podrá escapar. Ah, no lo sé. Ok. Diablos. Todo se fue al recontra diablo. En cuestión de horas. Tómala. Maldita sea. Oráculo, tenemos otro problema. ¿Y ahora qué? ¿Dos caras? ¿Riddle? ¿Una especie de robot gigante de Joker? Por desgracia, nada es tan sencillo. Estoy en el colector principal de las alcantaribas y parece que he terminado con Titán. ¿Qué pretende? Lo investigaré. Batman. Él quiere envenenar toda Gótica. Uh-oh. Diablos. Ahí la tienes. El agua con Titán parece corrosiva, pero no debería ser un problema para el traje. ¿Qué has enviado? No sé si estás preparado para esto. No, pero a ver. Joker está bombeando todos los residuos del proceso de Titán a esa cámara. Sirve como tanque de almacenamiento natural. Y cuando está lleno, suelta el agua al río Gotham. Normalmente no pasa nada, pero... Pero esta vez está lleno de Titán. ¿Cómo lo pago? Estoy en ello. No, ok. Estamos bien jodidos. Esa es la idea. Perfecto. Ok. Muy bien. Y ahora sí te tengo. Por fin. Eso es. Muy bien. No hay más nada por aquí. Nada por allá. Entonces, Urakusha. Según los planos que tengo archivados, hay tres alas de control. La primera la tienes justo encima. Las cerraré todas. ¿Qué pasará si el Titán llega a esta guarda? No llegará a esta guarda. Perfecto. Hay que cerrar. ¡No es una broma! ¡Lo quiero ya! Ya la habéis oído. ¿Lo habéis terminado ya? Sí. Estamos a toda potencia. Está bombeando el litio. ¿En qué hará? ¡Todo el botón! 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 No Ahí está Esto va a estar bueno Perfecto Ok Tomala Perfecto No lo creo, Guasón Ahora bien Ajá, hay uno que me olvidé Vamos a hacerlo, ya que estamos Ahí están las dos bombas, perfecto Vamos a hacer ese acertijo Ya enseguida Claro, era por Aquí Eso es Parece Creo No lo sé Ahí estás Perfecto No hay nada que perder Muy bien Estamos dejando en ridículo Al acertijo De por fin Porque nos estamos llevando Todo antes de tiempo Miren Ya que estamos Vamos a ver Cuánto vamos Oh, sí, papá Perfecto Perfecto Eso Perfecto Muy bien Oh Perfecto 176 176 De 240 y tanto No está mal Lo estamos haciendo demasiado bien Y antes de tiempo Pero por supuesto Vamos a capturar al acertijo No se preocupen Ahora Si me preguntan Matt Quiero saber dónde está esto Uff ¿Por qué? Súbete Ajá 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 Eso es Perfecto Bien Y Seguimos con la aventura A menos que haya algo por acá No Ahí están las bombas Paciente Waylon Jones Los progresos son lentos ¿Qué pasó en esa casa? Solo negocios ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios Dejan una casa llena de cadáveres mutilados? No me gusta que me hagan perder el tiempo Si alguien no paga Hay que darle una lección Me debían dinero Así que les mató Y descuartizó sus cuerpos La policía nunca encontró nada Tenían que haber mirado en las alcantarillas Insinúa que los ocultó allí Al cabo de un rato Normalmente dan unas ocho horas Es hora de irse, cocodrilo Arriba Oh, por Dios Qué asco Los desvejó Eso no es para nada bueno Ah, pensé que Bueno Veamos Ok Perfecto Bien Tómenla desgraciados Ahora bien Veamos ¿Qué nos deparará? Está ahí abajo con vosotros Dejándoos a todos en ridículo Muy bien Vayamos por la derecha ¿Qué nos estamos a hacer? No Vamos Vamos ¿Quién Oh, por Dios Varios armados Esto no va a estar bueno Vamos a tener que implementar Toda nuestra estrategia No, ok Ok Eso Perfecto No te preocupes Ya lo haré No, ok Esto me gustó Vamos, uno, dos No, no, no Veamos Vamos, ven, ven ¡Ay, diablo! Se me escapó Si hay un sitio donde cabe esperar a un murciélago es en una cueva asquerosa Vamos, muévete Ahí te tengo Me sacan de Blackgate para mandarme bajo tierra Tiene que haber una forma más fácil de ganarse la vida Oh, diablos, ¿en serio? Eso es Otro más ¡Eso es! Perfecto Uno más Y este me va a ajustar Tranquilos, tranquilos Lo tengo todo controlado Se ha cargado a uno Y... ¡No! Precisamente para llevarle a cuesta Perfecto Me he dicho que le dejáis al murciélago Es que nadie me escucha Es como si no quisierais que hubiese una blanda de maltracundadas Y mejoraran las puertitas robando por Bohama Ahí estás Otra mejora Perfecto Eso va a venir bien ¡Pam! ¡Perfecto! La primera bomba ya está inutilizada Bien, ya sólo quedan dos Oh, genial ¡Genial! ¡Ajá! Y acá hay varios secretos Así que voy a tratar de recogerlos ahora En cuanto golpea a estos imbéciles Ahí te tengo, desgraciado Ahí estamos jajaja ¡Ja ja ja! Perfecto Y... No me gusta meter colgado así que... Otra más de estas historias de... El Asilo Arkham Veñamos qué nos dice Amadeus Cada día encontraba a los pacientes más entretenidos Sus incomprensibles balbuceos y sus constantes tics nerviosos me asqueaban Solo había una forma de curar este mal Solo había una forma de purificar la ciudad y asegurar su futuro Tenía que prepararme, tenía que estar listo Amadeus sufría esquizofrenia, supongo yo Hay uno más que está por acá Perfecto Muy bien Y con eso agarrado, ya estamos más que preparados Correcto Siguiente bomba Es que no me oís Digo que le detenéis y le dejéis pasar Echadme las caras ¿Vos lo creen? No, ok Perfecto Ahora sí A desbaratar su plan ¿Y luego qué? Le colgó por los pies y le di una paliza de muerte Lo dejó hecho por él ¿Y pagó? Se lo gastó todo en las carreras ¿Cómo? ¿Le dejaste que se saliera con la suya? Es que tengo cara de imbécil Cuando vi que no tenía pasta, le saqué los millones El hígado y otras partes que no sé cómo se llaman Y las vi en la calle Supongo que algún ricachón se estará paseando con ellas ahora mismo ¿Y la gente? ¿La gente compra esas cosas? Siempre hay algún comprador Vendas lo que vendas Bonita historia ¿Tienes alguna más o volvemos a vigilar este sitio? Ya, ya, como quieras Me ha preguntado y se lo he contado Tal vez una patada sorpresa ¡Eso es el murciano! ¡Para evitar esas escrupidas! ¡No lo cuento! ¡Pero no se ha puesto ahí abajo para abajo! ¡No está interesando con toda la confianza! ¡No te agaráis! ¡Oh! ¡Está claro! ¿Creéis que van de ajarle? ¡Está ahí en el barrio! ¡No haya yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahí la tienes! Muy bien ¿Dónde están las bombas? ¡Ahí hay una! Oráculo He cerrado la segunda bomba Ya solo queda una He desactivado la tercera bomba Me vuelvo a la superficie para localizar a Yedra Me llamas si necesitas algo Perfecto He evitado el plan Y ahí está la última De las historias del cocodrilo Entrevista con paciente Waylon Jones Alias cocodrilo asesino Anoche el paciente fue pacificado Tras un intento de fuga Guardia Aaron Kass está en el hospital Los informes dicen que el paciente atacó a Kass Y en el forcejeo se comió su mano izquierda Kass tiene suerte de estar vivo Ha perdido mucha sangre Yo casi me ahogo con esa mano tan muy suda que tenía Eso es asqueroso Podía haber muerto Para mí No es más que comida Y una vez que pruebo algo Quiero comerme el resto Usted ya me entiende Llevaoslo de aquí Ya También tengo su honor Vieja Ya nos veremos Tic Tac Tic Jajaja ¿Cómo? ¿Has resuelto el 75% de mis acertijos? Esto lo puede estar viendo Jaja Muy bien La referencia de Tic Tac Es por Peter Pan ¿Se acuerdan? El cocodrilo que se come un reloj Bueno Es como que no llega la hora En cualquier momento eso Esa es la referencia Para que entiendan chicos Así que Siguiente Hiedra veneno Uy Me asustaste 20 dientes del Joker destruidos Te voy a mandar una muestra En el desprecio Madre Espero que lo te haga mucho Conmigo No, ok Oh no 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 ¡Suscríbete! 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 Siguiente tanda... ¡Dediotas! Perfecto ¿Tienes el mejor que tienes? ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Tercera tanda! Ok Batman... Último ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! ¿A dónde dijo el monstruo? ¡Oh no! ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Toma! ¡Esto! ¡Desgraciado! ¡Uh! ¡Caramba! ¡Eso sí que costó! ¡Ajá! ¡Otra mejora! ¡Perfecto! ¡No voy bien! Después de eso, no quiero volver a ver a otro titán en mi vida ¡Ajá! Tuve una repentina crisis de conciencia Y busqué consejo en mi confesor sobre las decisiones que había tomado Le pregunté Le pregunté si era pecado matar para salvar una vida El santo hombre dijo que toda vida es sagrada Pero que mi alma no sería juzgada Pero que mi alma no sería juzgada si actuaba para salvar a otra Salí del confesionario con el alma pletórica Más convencido que nunca de que estaba prestando un servicio No solo a la humanidad Sino también a Dios ¡Desgraciado! ¡Estás re loco! ¡Eso es lo que pasa! ¡Otra más! ¡Perfecto! Ahora sí Con esto lo ponemos sobre esta porquería Y vamos por Hiedra por fin Ok Perfecto Ahora sí A menos que haya algo más por aquí No, no, no Nada de nada Por fin, hermano Ya era hora de volver al... La superficie ¿El gas del espantapájaro te desinhibe a medida que te vuelve loco? Ok Ok Hiedra se está volviendo más fuerte Tengo que detenerla ahora Creo que sigue en los jardines donde la dejaste Pero ahora los tendrá bajo su control Caerás en su trampa Eso se cree ella Ok Antes de continuar vamos a agarrar algunas cositas que estaban por acá Desprotegidas de... Mi Ajá Como esta Ahora la isla... Ahora la isla... ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo esto? Ajá 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 Ahí estabas Muy bien Entonces antes de ir contra Hiedra Debíamos de practicar con nuestro viejo psicólogo El Guasón Claro, porque quien más calificado para ello No lo está El mismo señor Jota Señor G, como sea Veamos, que nos dice Una vez fui a un psiquiatra Doctor, le dije Cada vez que me meto en la cama Creo que hay alguien debajo Me meto debajo de la cama Y creo que hay alguien encima Me estaba volviendo loco Así que me curé a mí mismo Le corté las patas a la cama Y al psiquiatra Hehehehe Desde entonces duermo bien Jejeje Oh por dios No cabe duda Esos muñecos Deben ser robots Siguiente Por aquí Volver a los jardines botánicos Eso es lo que hay que hacer Ajá Estoy en todas partes Mis pequeñas ven todos tus movimientos Tú y los de tu calaña Oh, ahí viene, ahí viene Oh, esta chica tiene muchas pretensiones Ajá Pero antes debería de... Sí Solo estás retrasando lo inevitable Ah No te preocupes, Diedra Eso es Perfecto Ah, podría haber hecho eso Muy bien Perfecto Ahí te tengo Vamos Si necesito un nuevo traje Ok Dice que por acá Hay otro acertijo Yo no lo creo Entonces ya lo hicimos Ajá He sido una tonta Joker estaba detrás de todo Es Jack White Me ha dado dinero Ha movido contactos para liberar a mí ¿Cómo es que no lo he visto? Me está haciendo chantaje Tiene una locura de plan para crear un ejército de monstruos Yo quiero salir, pero... Diga 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 Despacho de la doctora John Tiene una llamada del señor White ¿Qué? Hola, doctora Tenemos que hablar No pienso hacerlo, yo qué ¿Me oye? Espejame ¿Cómo he conseguido acceso a un poco? Oh, sí Lo siento, doctora He tenido que tirarme Odio los espacios pequeños y cerrados Me recuerdan a mi infancia Otra mentira ¿Quién sabe? Yo desde luego que no Pero no nos distraigamos con detalles Bueno, en fin Quiero a mis monstruos Le he devuelto el dinero No lo quiero Tengo cara de que me importe el dinero Solo quiero a mis monstruos, doctora Y si no me los da Bueno Tendrá gracia Y así fue como fue Valga la ardonda al cielo Ok, ¿faltaría alguno por acá? Ah, está bien lejos No Perfecto Oh, Dios Nunca para de hablar de esas plantas suyas Cuando acabe con pata Iré por ti Chao Oh 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 Ven a verme cuando acabes con ese cerebro de murciélago Uh Será divertido Tú traes el vino Y yo hago una ensalada Ja, 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 ja Ok Resuelto el problema del francotirador loco Vamos a ir con Yedra No se preocupen Ahm En cuanto a este desgraciado se le ocurra ¿Saben qué? Le voy a tirar un Batarang No se puede Es que maleducación hacer esperar a una chica Ah Perfecto Muy bien Ahora Sí que sí Veamos cómo nos va El preámbulo hacia el final Eso es Desgraciada Yedra Vamos por ti Bueno Cuando resuelva como se interporta Has llegado Te gusta cómo he decorado el sitio Mis pequeños están creciendo Batman Ven a ver Más comida Más comida Perfecto No es tan difícil esto Solamente hay que acercarse de a poquito Perfecto Estás preparado para mí Crees que podrás conmigo Ya voy Ok No Ok Hiedra venenosa Nos espera Y nos depara ¿Qué esperas Batman Nadie puede resistirse A la hiedra venenosa Me he agenciado un poco de seguridad Batman Si algo malo me pasa Morda Ahí la tienes Ahí la tienes Ok Veamos ¿Qué tal está Siedra? No No dejaré que las destruyas Batman Te he dicho que te vayas a tu celda He sido idiota Creía que las plantas sufrían Pero ahora veo que estaban evolucionando Haciéndose más fuertes Oh diablos no Genial Lo que me falta Una planta super mega gigante mutante Uy Qué linda Que no se el da Una puerta más cómoda Oh, diablos Bien, no está tan difícil, pero... Uy, sí que es complicado Uy, sí que es complicado Uy, sí que es complicado Sacándote de tu cristalita, querida Uy, sí que es complicado Perfecto Perfecto, policías estúpidos Uy, sí que es complicado Perfecto, perfecto Ah, caramba Perfecto, perfecto Ok Eso es Listo, te tengo en la bolsa Tómala Tómala Piedra venenosa Ah, caramba, caramba Ah, caramba, caramba, caramba ¡Gracias!